Este mes en la revista Socio Sam's Club, conoce los mejores regalos para el Día de San Valentín. Comparte sabor y calidad a tus amigos y familia con los deliciosos pasteles de esta temporada. Descubre 5 productos tan únicos como tu bebé. Recuerda que las soluciones de la temporada están en la revista Socio Sam's Club.